Más de 26.000 proyectos distribuidos a nivel nacional. Estos son proyectos de plantaciones forestales, sistemas agroforestales, manejo sostenible de bosques naturales y la restauración de tierras forestales degradadas. A través de estos proyectos se ha dado una inversión del Estado que supera ya los 340 millones de quetzales, beneficiando directamente a más de 46 familias en todo el territorio nacional. ¿Cuáles son algunos de los impactos que tienen estos incentivos en Guatemala? Los programas de incentivos forestales brindan a Guatemala una serie de impactos en el plano económico, social y ambiental. Dentro de ellos podemos mencionar que la implementación de estos 26.000 proyectos ha generado más de 3.7 millones de jornales de trabajo en el área rural, lo cual representa unos 13.700 empleos permanentes a través de la implementación de dichos proyectos. Adicionalmente se ha logrado evitar la deforestación en más de 79.000 hectáreas y estos bosques se estima que han logrado fijar más de 4.6 millones de toneladas de carbono. Hemos estado también incentivando proyectos de sistemas agroforestales, los cuales contribuyen con la implementación de una política de seguridad alimentaria en las áreas más vulnerables de nuestro país. ¿Qué mensaje le dan a los usuarios a las programas que se benefician para que puedan seguir decidiendo? Pues aprovecho para hacer un llamado a todos nuestros usuarios, invitándoles a que mantengan activas sus cuentas bancarias, para que en los próximos pagos que tenemos pendientes de ejecutar en el presente año, en conjunto con el Ministerio de Finanzas Públicas, pues no se tenga ningún inconveniente en el momento de realizar el pago correspondiente. Gracias.